Oscar Iván no nos hace la trampa de Sánchez. ¿Se puede decir que es fiel a usted y a nuestra Colombia? A Colombia, que es lo importante. Mira, yo soy ser humano, he cometido errores, pero yo no les he hecho trampa ni me he torcido. Hoy aparecen estas dudas porque Santos hizo trampa. Oscar Iván es un hombre firme, transparente, sin torcedera. Oscar Iván es un hombre de una mentalidad totalmente ajena a las trampas.